El Cardenal Juan Luis Cipriani exhortó a los fieles a no tener miedo en defender su fe católica, eso fue durante la misa dominical celebrada en la Basílica Catedral de Lima. En su prédica, el Cardenal Juan Luis Cipriani expresó que uno no debe de juzgar a las personas que no están de acuerdo con uno mismo. Esto fue durante la tradicional misa dominical. No podemos distinguir a la gente entre el odio, el insulto, la mentira, la calumnia, porque me cae mal, porque no piensa igual que yo. Y en cambio, la comprensión, el silencio, el apoyo, la complacencia con los que piensan igual que yo. De esa manera, animó a los fieles a ser valientes para evitar que las dudas invadan sus corazones, porque uno debe de aprender a perdonar y pedir perdón para estar en gracia de Dios. No tener esa duda en el corazón, saber querer, saber perdonar. El que ama, muchas veces está sujeto al dolor, porque ama. El egoísta, que nunca manifiesta sus sentimientos, porque todo lo tiene en sí mismo, solo se preocupa de él. En ese sentido, aseguró que un auténtico católico no debe de tener miedo de expresar su fe en el Señor. Si tenemos fe, hacemos nuestra oración, nuestro conversar con Dios, seremos valientes, no haremos preferencias entre las personas, no nos fijaremos tanto en el tener, en el placer, sino en la calidad de la honradez, de la paz. Al cierre de su homilía, pidió a los peregrinos a seguir el ejemplo de la Virgen María, para ser humildes y valientes en la defensa de nuestra fe. La ceremonia eucarística se desarrolló en la Basílica Catedral de Lima. Amén.